Taller de Movimientos Sociales para leer en libertad. Con Jorge Belarmino Fernández. 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 Y que terminarán como obligados a lanzarse al camino de las armas a fines justamente de la década de los 60s. Y observamos también el movimiento agrario que conduce al asalto del cuartel Madera en 1965, que como ustedes saben, cuya fecha es el 25 o el 23 de septiembre de ese año y que va a darle nombre a uno de los grupos guerrilleros más importantes de los años 70. Alguien más propone que hagamos una caracterización de los movimientos sociales. Entonces, bueno, cubrimos así esas seis sesiones y luego haremos una especie, no de balance, sino de reunión de información, para no forzar la unificación de ideas, mucho menos, pero que para que el panorama se vea en su riqueza. Desde luego nos faltarán muchas cosas, aunque ya la introducción de Luis, insisto, nos permite seguir, permite a todos los que estamos aquí, a ustedes, a cuantos quieran, seguir las muchas líneas que están allí observadas y el marco político en el cual se desarrollaron. Bueno, a mí me toca, pues, entonces, la nueva clase obrera que ha venido formarse a partir de la industrialización a marchas forzadas que inicia en 1940 y del nuevo empresariado que simultáneamente está creciendo y viéndola a través de un enfrente auténtico de trabajo que me parece muy importante porque desarrolla el estilo de lucha que vamos a ver en el periodo posterior. Es decir, que es quien está respondiendo a estas nuevas transformaciones, creo que de la manera más directa, quien está respondiendo a estas transformaciones que están operando en el mundo del capital y el trabajo. Y, sin embargo, las condiciones me obligan a hacer, en lugar del camino que Luis, por el cual Luis nos condujo, que fue muy detallado, muy puntual y presentando una serie de grandes actores, yo me veo obligado a hacer una serie de caracterizaciones generales. Cuando, en cuanto, diré dos cosas, Luis advierte que la periodización es siempre más o menos arbitraria, ¿no?, en términos de la revisión de la historia. Y daré dos ejemplos sobre ello. Y también el porqué, también este, a veces, digamos, no caprichosa, pero peculiar forma de periodizar que suele no coincidir. Las dos colecciones, las dos series de, grandes series de historia del movimiento obrero mexicano, que impactaron, cuando menos la segunda mitad del siglo XX, hoy desapareció, hoy no desapareció el sujeto, lo advertí, pero bueno, están hechas o por periodos del poder, o por seis años, en el momento en que se establece el partido oficial. Y esto es muy elocuente, ¿no? Es decir, se observa al movimiento obrero en términos del Estado. Quienes aquí estamos, vamos a participar, estamos ligados a este movimiento social, a alguno de estos movimientos sociales, o a todos estos movimientos sociales. Y también, esto es una, es un determinante, es decir, uno observa el pasado en función también del presente, es decir, se ve el ayer en relación al hoy. Y no solo a eso, sino al futuro probable. Probable. En nuestro caso, de todos los que participaremos, porque estamos queriendo advertir que hay un futuro, estamos en un momento trascendental en México y en el mundo, ante una crisis civilizatoria, que nos permite o nos obliga a tener, a hacer un esfuerzo, no en términos de, solo, ni muchísimo menos, del pensamiento, de la reflexión, sino de la acción. Bueno, hay un momento muy ilustrativo de este tipo del comportamiento de la investigación, del trato de la historia, que contaré anecdóticamente. A mediados, en la segunda parte de los años 1993, del año 1993, Carlos Montemayor es entrevistado en un programa donde participan los grandes intelectuales del régimen salinista. Y él ha estado estudiando los movimientos guerrilleros de los años 50, 60 y 70. Y cuando lo llevan allí, y él va a terminar produciendo, o muy pronto, producirá obras muy importantes, entre otras, lo que él llamará La Guerra del Paraíso, que aparece como una novela, pero realmente es una crónica novelada, porque la información vertida allí, está siempre documentada. Bien, y se burla de Montemayor en este momento. El momento es muy penoso, porque Carlos Montemayor es un intelectual de primera categoría, es uno de nuestros traductores más importantes también, y vinculado siempre a la izquierda. Y lo que va a ser muy chistoso, es que ellos dicen, esas son cosas del pasado, por favor, ¿quién piensa en ese tema? Lo están diciendo en la segunda mitad de 1993, y en enero de 1994 aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, me obligo, pues, entonces a hacer una serie de caracterizaciones generales, que van a ser muy en un tono épico, respecto al movimiento obrero, no porque crea que es el único que merece que este trato, me parece que el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento urbano popular, de la toma de predios urbanos, no lo sea, sino que, bueno, me corresponde a mí. Y ya aparte, porque la clase obrera, cuando aparece, es la que determina, la que conduce, a la formación en Europa, de los pensamientos socialistas, y hablo en plural, porque, por un lado, veremos la formación de la internacional socialista dirigida por Carlos Marx, con sus corrientes socialdemócratas, y luego comunistas, y por otro lado, la de Bakunin, que da pie, no la internacional, sino el movimiento todo, al pensamiento anarquista y anarcosindicalista. Y ambos pueden plantearse esto porque ven aparecer ante sí lo que documentan, es decir, una clase por entero nueva en la historia, que solo tiene su fuerza de trabajo para vender. Y esta fuerza, es una fuerza de trabajo para vender, es una mercancía, no tiene más en la vida, no tiene vuelta atrás, y solo puede mirar hacia el futuro. Aparece como la clase capaz de transformarlo todo, porque es impresionante, sobre todo en ese momento allí, es una clase que asalta masivamente, la industria se riega por todas partes, y encontramos millones de obreros, en Europa, que no tienen más que un destino, no es posible concebir en ellos los destinos individuales, por un lado, es decir, su destino tiene que ser colectivo, o no es. Y esto se observa desde su forma de trabajo, es decir, su cotidianidad. Ellos entran a una fábrica, donde tienen que trabajar muchas horas al día, hasta 12, y están en grandes talleres, en grandes instalaciones, con cientos o miles de ellos, entran y salen como en gran número, van a barrios donde ellos se concentran, y todo su mundo aparece entonces como esto, como un ente numeroso y colectivo, y que además, cuyo materia de trabajo es transformadora, es decir, la industria lo transforma todo, y lo transforma a la vista del trabajador, el trabajador ve en el proceso productivo cómo entra una materia prima, y esta buena materia prima también a una velocidad sorprendente, se va transformando en un en otra cosa, en un producto para el mercado elaborado, y se fabrican trenes, y se fabrican calderas, y se fabrican multitud de alimentos procesados, es decir, esta característica y la relación entre otras cosas la relación con la máquina que me gusta tocar siempre, muy elocuente sobre lo que es esta visión de cambio que está en el corazón mismo del obrero, y se encuentra, se dice peyorativamente que el obrero es el apéndice de la máquina, el obrero y la obrera son el apéndice de la máquina, pero resulta que las máquinas en esa época todavía, como veremos ahora, en el siglo XX mexicano y de otros muchos países hasta muy tarde, es una máquina muy boba, muy boba, por lo tanto, necesita, es decir, boba, es muy preventiva, y necesita un apéndice muy inteligente para que se mueva, desde luego, son máquinas muy peligrosas, en más o en menos son muy peligrosas, se pierden manos, dedos, vidas, ojos, está lleno de esto, pero imagínense el orgullo de alguien que puede operar esos instrumentos de transformación que están transformando a la vista, que son complejos, y alguien que los puede operar, la dignidad que esto produce es extraordinaria, y por un lado, por otro lado, aunque en menor número las mujeres se incorporan pronto a la industria, y en ella, aunque sea por momentos o se le dejen las tareas menos, digamos, brillantes, por decir, o se invisibilice la brillantez de su trabajo, y por más que reciba por el mismo trabajo un salario menor, son mujeres que se saben capaces de lo mismo que los hombres, es decir, de transformar las cosas, de operar una máquina, esa dignidad que se tiene, y este, y que tienen ya, son autosuficientes económicamente, pueden dirigir una familia, convengamos que esto significa en términos de género, algo muy sorprendente, muy nuevo, ¿no? Bien, me llama la atención, digamos, que en esta época, en 1962, volviendo a México, José Revueltas, que era escritor y militante comunista, ese gran personaje, concluye, escriba el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y coincida en una cosa con Vicente Lombardo Toledano, que es un intelectual afiliado al marxismo desde muy pronto en los años 20, que va a estar vinculado estrechísimamente a la formación de las organizaciones obreras, la Cebosem, que empuja durante el inicio del carnismo sin que haya, sin que el general michoacano esté detrás, es un impulso propio, ¿no? Y después será uno de los fundadores de la CTM, el de la CTM en su momento, en su gran momento de la formación de un frente único de trabajadores y trabajadoras que tendrá un peso enorme en el momento, ¿no? Y lo tendrá después. Bueno, y ambos concluyen que la clase obrera no están están lejos de tener una conciencia de clase madura. Revisando la historia de 1920 de los sindicatos americanosindicalistas que aparecen entonces y que son de los sindicatos incluidos por el Partido Comunista, viendo las luchas de los años del nacimiento del sindicato barrocarriero en 1929, viendo el papel que juegan durante el carnismo las organizaciones sindicales, viendo el combate que desde entonces, desde la deformación empezamos a manejar el concepto corporativo charro oficial, referiéndonos al movimiento obrero, cuando este proceso empieza en 1938 con la figura de su dirigente histórico va a esa clase obrera va a confrontar durante de ahí, de 1938 hasta 1959, voy a presentar en el periodo, confrontar permanentemente a este sector, a este sector que controla, ¿no? Y quisiera decir de paso, hablar de es relativamente justo hablar del movimiento ferrocarrilero reprimido en 1959 porque es el sector más que se confronta de manera más directa y más permanente, ¿no? Llega a tomar locales sindicales, en fin, pero eso nos oculta, llamarlo así, nos oculta la variedad de movimientos en la misma orientación que están sucediendo entonces y que no son cualquier cosa, el petrolero, el magisterial, el electricista, el de correos, el de panaderos, un sector que parece a mí me parecerá decir un chiste a los panaderos sindicalizados, no, bueno, ese por volumen y por nivel de vital y de conciencia, pocos sindicatos han tenido las, pueden colgarse las medallas que se ha colocado el sindicato panadero y que lo seguirá haciendo todavía en la época en la que estamos hablando. Bien, es decir, ha estado respondiendo la clase una y otra y otra y otra vez y ¿qué pasa? Se ha enfrentado, se viene enfrentando desde desde justamente desde el fin del carnismo con una, con algo que no se encontró ese movimiento obrero europeo del siglo XIX con, bueno, dos grandes mediadores que ya finalmente están reunidos y lo cuento también anecdóticamente en la derrota, la represión al movimiento ferrocarrilero inicia por una decisión de la Secretaría del Trabajo descalificando la huelga. declarando inexistente la huelga. Este concepto, el primer concepto en otras partes del mundo parará los pelos de punta como el previo de que esa misma Secretaría del Trabajo a través de la Junta de Conciliación de Arbitraje que es su instrumento de acción, digamos, ha declarado también que la asamblea en la que apagullantemente el comité dirigido por Demetri Vallejo ha ganado las elecciones debe ser descalificada también. O sea, califica. Perdón, hay una autoridad laboral que califica, que puede detener una huelga, que puede obligar, como fue el caso, a que se reprima, a que las fuerzas públicas entren contra. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un fenómeno característico del México pro-revolucionario contra el cual tenemos que luchar. Y aquí consideremos una cosa, estamos partiendo de que todo lo que las clases populares tendrán que hacer a partir de 1920 es en esa contracorriente porque han sido derrotadas durante el movimiento armado por desgracia y tal vez por la suma de una serie de elementos coyunturales tal vez no lo sea, así quiero creerlo. Es decir, hay un momento en que los ejércitos Zapata y Villa, dos grandes espectros populares, controlan el país y finalmente pierden la batalla y quien se levanta con el triunfo es la emergencia de una serie de sectores llamémoslo clases medias emergentes en fin. ¿Qué va a construir el Estado? ¿Qué va a construir poco a poco el Estado mexicano? Al principio lo que hay ahí no es ni siquiera un Estado, pero bueno. en 1929 uno de sus dos grandes próceres del constitucionalismo ya triunfante Plutarco en las calles da forma a la Ley Federal del Trabajo lo hace en 1929 el mismo año en que crea el partido que va a dar origen al PRI y está bien esta ley Federal porque establece salarios mínimos y establece algo que ya podía parecer una medida favorable a los trabajadores y trabajadoras que es la obligación de que la contratación sea de carácter colectivo esto propiciará que los trabajadores se reúnan más rápidamente y trabajadoras se reúnan más rápidamente pero tiene detrás un obvio propósito que es crear organizaciones que que la controlen además la emisión de esta ley Federal de trabajo será justo cuando el señor Calles está golpeando brutalmente incluso a la central que de usos múltiples que él creó con la 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 si no va a ser eterno vamos en minuto 30 bien y esta esta ley federal de trabajo se va a operar a través de juntas de conciliación que ya existen desde de hecho su primer su primer precedente es 1914 en el estado de Veracruz con con Carranza y bueno van a seguir desarrollándose son órganos en los que el estado son órganos tipatitos está una representación obrera una representación del capital y una representación del estado el propósito es que sujetar a todas las clases a a estas dos clases en este caso a a la supeditarlas al estado es decir el estado va a ser las que administra las relaciones a través de las juntas de conciliación y arbitraje vean la clase de aparato que se le prepara al que se le prepara y que se desarrolla para la clase obrera y a partir del 38 surgen ya esto este sindicalismo de oficial que no va a ser llamado todavía oficial y que en algún momento se reconoce como sindicalismo charro por una figura ahí que aparece en el sindicato ferrocarrilero bueno esto no lo tuvo que confrontar la creación obrera es decir no tuvo este intermediario no tuvo este marco legal que lo constreñía que lo que lo que lo amordazaba vamos vamos ahora ya porque llegamos al minuto 31 y yo no entro en materia propiamente en cuanto a los años 60 y el movimiento brento digamos veamos el marco en términos numéricos no el país está pasando de mil el país inició en 1940 una industrialización a marchas forzadas aprovechando que la segunda guerra mundial dirigía la economía de las grandes potencias hacia el conflicto militar entonces pueden aprovechar los países periféricos para darse a sí mismos industrias no sólo necesariamente industrias también agrícolas y el crecimiento es brutal ya lo hice en la cifra 6 puede hablarse de momentos en que se acerca casi al 7 de crecimiento de este de este índice que hoy está a discusión el PIB el Producto Interno Bruto que nace además justo por por eso en esos periodos intermedios bueno pero hay este crecimiento la población entre 1940 y 85 digamos se va a multiplicar cuatro veces y la relación ciudad campo se va a invertir directamente por completo en ese periodo aproximadamente es decir encontramos en el 1940 casi el 75% de de la población en el campo y para 1985 digamos esto va a ser la inversa tres cuartas partes de la población serán ya urbanas significa una migración masiva del campo a la ciudad y es esta es esta migración la que está construyendo a la nueva clase obrera claro también se va a enfrentar a condiciones a tipos de plantas de instalaciones hablando de la industria muy distintas a las que las de la revolución industrial y el siglo 19 europeo porque aquí van a toparse con una enorme cantidad de pequeñas industrias incluso de talleres y a pesar de que la ocupación ciertamente se concentra es decir si vemos el volumen la gran industria va a dar trabajo al 75% ¿no? de de la de este pero de la de la de la esta diversidad de pequeñas de pequeñas industrias ya las medianas deben considerarse suficientemente estructuradas para estar dentro de las del sector que da que da ocupación al 75% esto esto se vuelve muy complicado para el trabajador es decir para la toma el tipo de toma de conciencia de la cual estamos hablando aunque también va a suceder es decir no es tan fácil reconocerse así porque además van a obrar aquí una serie de 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 otras de otras razones ¿no? por ejemplo va a ser común que como los campesinos están convirtiéndose en obreros que vaya el empresario que ahora caracterizaré el nuevo empresario que ha sido que ha tenido tierras que ha tenido grandes que ha sido un latifundista va a su zona de influencia es decir donde creció su familia donde su familia tiene un peso y contrata trabajadores de la zona y entonces continúan las relaciones de carácter cuasi servil en cierta medida dentro de las propias plantas esto es otro elemento en contra bien el 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 se crea en 1960 por impulso por un impulso interno y un impulso también de un predecesor suyo en Sudamérica particularmente en Argentina dentro de un clima general latinoamericano en particular que están en el que la la iglesia cercana a los a los pobres a las creadas populares está dando forma a las comunidades eclesiales de base y a la eh eh y a su compromiso con 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 los pobres eh y que va a esto va a redondearse con la con la teología de la liberación hacia el año 1970 pero ya ya para este momento es muy importante este este impulso eh por ejemplo eh eh en él va el eh eh Camilo Torres el el padre guerrillero colombiano eh Ernesto Cardenal el otro religioso muy importante para la revolución sandinista eh y en este año en 1960 es cuando llega Samuel Luis a como obispo a Chiapas y eh bueno esto es otra historia pero vemos las dimensiones de los personajes de los cuales hablamos y el FAT hace este proceso sin eh sin correr sin seguir a nadie es decir es un proceso que hace que hace por sí mismo gracias a que eh la formación de esta de este frente porque es un frente y es uno de sus elementos muy ricos estar en en muy diversos sectores sociales y en muy diversas ciudades de países sobre todo ciudades tendrá una la campesina pero vamos a centrarnos en en sector obrero y eh del del grupo que forma eh que da forma oficial al eh en la primera asamblea al al FAT hay dos sectores eh distintos ¿no? bueno se reconocen hay como sectores distintos y uno de ellos es decir que dos años después tres eh va a hacer quien dirige al FAT son obreros jóvenes eh con una gran energía un gran impulso eh que con una gran preocupación por formarse que muy pronto van a encontrar a a a las a las socialistas mexicanas y que se preocupan en cuanto pueden de acercarse a los intelectuales marxistas para que eh los eh los ayuden a comprender la realidad es decir ya tiene ese compromiso y perfila muy pronto para para un sindicalismo revolucionario eh su consigna es solo el pueblo salve al pueblo y por una organización de trabajadores por una sociedad de trabajadores eh la clase empresarial que se ha formado digamos ya para redondear y terminar esto eh ha sido de hecho fabricada por el por el propio estado eh lo necesita el estado necesita este que se crean las industrias y él ya tiene una fuerza en 1940 económica muy muy considerable de manera que puede crear la infraestructura carretera de comunicaciones en general empresas y demás eh que le permite a eh que va a ser usada por eh los inversores privados a quienes convoca para que hagan su su empresa eh les da también exención de impuestos durante 5 o 10 años o depende el tiempo que se que se considere y les eh a precio de regalo les da también eh los derivados del petróleo que están en manos del estado ¿no? a través de la nacionalización petrolera y luego la electricidad cuando se nacionaliza la la industria eléctrica y les urbaniza las zonas donde se van a crear los fraccionamientos industriales o no necesariamente fraccionamientos fraccionamientos pero donde va a haber eh plantas estamos hablando preferentemente del sector manufacturero porque decimos es donde se concentra el la actividad del estado y redondea eh esta papacho al 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 no empresariado eh con eh un control de precios de los básicos que viene en el campo tradicional mexicano es decir eh maíz fijo chile etcétera de manera que el el empresariado con salarios relativamente cortos eh estos salarios relativamente cortos que va a dar sean remunerativos porque los alimentos sustanciales están eh están allí están ya eh a disposición de las mayorías a precios muy bajos bueno mmm sé que fui eh no hablé de la hablo rápidamente ya Luis nos advirtió que el magisterio no sólo el el sindicato magisterial la lucha magisterial no sólo no muere en 59 sino que va a continuar eh y va a evolucionar a través de particularmente de la sección 9 del distrito federal hacia rumbo muy interesantes es es en esta década se forma la el sindicato de trabajadores trabajadores electricistas de la república mexicana que lo hace porque con la nacionalización hay algunas empresas que se considera que van a ser disueltas no y en esas empresas se crea el sindicato que va a ser capaz a partir de 1971 de dar la lucha contra el gran sindicato nacional que es una de las joyas de la de la corona oficial el el peso y bueno y debo terminar así también con caracterizar al al sindicalismo oficial corporativo charro no es el de los sindicatos de protección que conocemos hoy es que se venden por tres pesos venden hasta sus propios derechos sindicales a las empresas y que además significa muy poco en términos digamos de de sindicación de 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 sindicalización en el país muy poco y es sindicalismo de protección bueno es es esto esto el el sindicalismo corporativo oficial charro que nuclea la figura que pareciera será eterna de Fidel Velázquez es una es una es una una mafia sindical es un es una mafia sindical es un sector que cuyo interés no es estas pequeñeces no forma parte del partido oficial es uno de los tres sectores en los que está formado el partido oficial tiene un gran número de representantes un tercio de los representantes o más a veces de los representantes en el congreso tiene montones de presidencias municipales tiene alguna gubernatura y será siempre sobre todo a partir de justamente esta década en que sea su época es una frase muy afortunada de alguien que dijo que esta es la edad de oro del sindicalismo corporativo ciertamente lo es se va a partir de ese momento cada gran decisión que se tome en México se consultará el gobierno en turno consultará con la CTM con el congreso de trabajo que se queda en esta época reuniendo a todas las centrales para terminar dando para terminar con su conformación no sabemos quién vendrá la semana próxima entre quienes cité hace un momento entre estos cuatro compañeros que ya están comprometidos por cierto no una mujer esto habla muy mal de nosotros porque estamos tan machines Dani puede usted censurar esta charla y este taller bueno les agradezco hasta luego